¡Hola amigos de Vida Saludable! ¿Cómo están? Soy la chef Linda Valderas, investigadora del arroz del estado de Morelos y el día de hoy estamos aquí en La Arrocería, este espacio dedicado y que le rinde culto al arroz de Morelos. Pues les vamos a dar el día de hoy un tip para que puedan ustedes utilizar el arroz que les quedó del día anterior. Miren, acérquense, tenemos aquí nuestro arroz. Esto es nuestro arroz recién guisado. Pues cuando nosotros terminamos ya de guisar nuestro arroz, le damos unos 15 minutos de reposo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a esponjar. Este es un tip de cocina que aprende uno de las mamás y de las abuelitas para que absorba nuestro arroz todo lo que son estos vapores de cuando ya está listo y está recién cocido y se vean los granitos separaditos, ¿ya vieron? Este es un tip de cocina que nosotros les estamos compartiendo a ustedes. Esta receta sí es bien importante que nosotros la hagamos cuando nuestro arroz ya está frío. Aquí tenemos nosotros dos tazas de arroz ya cocido. Lo ideal es que sea del día anterior, de ese arroz que nos quedó, que de pronto ya no sabemos qué hacer con él, pues vamos a hacer el día de hoy una ensalada de arroz con hierbabuena. Esta es una receta muy fácil porque realmente lo que vamos a hacer es incorporar todos los ingredientes para tener nosotros nuestra ensalada. De los ingredientes tenemos dos tazas de arroz blanco que también pueden sustituir por arroz integral, tenemos jitomate picado, son tres piezas, es media taza de perejil, tenemos una cucharada sopera de hierbabuena picadita, seis cebollas cambray picadas, tenemos dos pepinos, tenemos aceitunas que pueden ser verdes o negras, pueden ser enteras o pueden ser picadas, esto es al gusto, como a ustedes les guste la presentación de su ensalada. Tenemos aceite de oliva, jugo de tres limones y sal marina. Recuerden siempre utilizar lo que es la sal marina y lo que es la sal de cuyo plan colima, es uno de los ingredientes orgullosamente mexicanos. Vamos a empezar con nuestra receta. Tenemos aquí nuestro arroz que ya separamos, acuérdense que también cuando el arroz está refrigerado tiende a compactarse, entonces lo vamos a separar con nuestros tenedores y entonces vamos a empezar a incorporar ingredientes. Vamos a agregar nuestro jitomate. Cuando nosotros preparamos las ensaladas, es bien importante que vayamos nosotros a la vista, vayamos checando la cantidad de ingredientes. Por ejemplo, a la vista me estoy dando cuenta que con este jitomate es suficiente. Entonces, ese es uno de los secretos de cómo uno va formando una ensalada. Aunque tengamos cantidades, siempre es bien importante que vayamos nosotros respetando lo que vemos. Eso es bien importante para la hora de la preparación de las ensaladas. Ya agregamos nuestro pepino picadito, vamos a agregar nuestra cebolla. En el caso de la cebolla, yo utilizo mucho lo que es la cebolla cambray y esto lo aprendí precisamente de la señora Berta Díaz Torres que nos compartió esta receta. Ella es una cocinera experimentada del municipio de Jujutla. En sus buenos tiempos ella tuvo un restaurante que se llamó Fonda Jujutla. Y ella, bueno, es una gran conocedora de todos los platillos del arroz y de ella precisamente aprendí a utilizar la cebolla cambray porque el sabor de la cebolla cambray es mucho más ligerito que lo que es la cebolla blanca o lo que es la cebolla morada. Aunque la cebolla morada nos da muchísimo color y muchos nutrientes, muchas veces queremos solamente un sutil sabor a cebolla, no lo queremos tan fuerte. Miren, ven como nada más a simple vista nos vamos dando cuenta qué cantidad de ingredientes y cuánto más vamos a necesitar. Vamos a agregar la hierbabuena. Esta sí va toda completa porque es el sabor de nuestra ensalada, lo que es la hierbabuena. Y le da ese toquecito de frescura que necesitamos mucho en estos días tan calurosos, este toquecito de una ensalada fresca con un sabor así fresco como lo es la hierbabuena. Bueno, vamos a agregar nuestras aceitunas y se dan cuenta cómo resalta muchísimo las aceitunas negras sobre el arroz blanco. Sí las vamos a agregar todas porque sí como que le hace falta. Pues ya tenemos aquí todos los ingredientes, solamente vamos a agregar lo que es la nota cítrica, que es el limón. Vamos a exprimir nosotros nuestros limones aquí. Yo pienso que por la cantidad que tengo aquí, con un limón va a ser básicamente suficiente. Aquí tenemos nuestro limón, vamos a agregar nuestra sal marina de Cuyutlán Colima y lo que es el toque de aceite de oliva. Incorporamos ya todos nuestros ingredientes. Y listo, ya tenemos lista nuestra ensalada que nos sirve muchísimo para acompañar como guarnicio de una carne asada o de cualquier otro platillo y cualquier otra preparación. La vamos a presentar aquí en este platito. Elegimos un plato café para que pueda de alguna manera resaltar el color de nuestro arroz con todos sus ingredientes. Ya tenemos aquí nuestra ensalada de verano. Es una ensalada con arroz blanco y lo que es hierbabuena. Una receta de la señora Díaz Torres, doña Berta Díaz Torres, del municipio de Jujutla, Morelos.